Hola guapa, pues me pillas en Ikea, que te compro una lámpara, que te hace mucha ilusión. ¿Qué te parece una velita? No, no te preocupes. Ya puedes dejar tranquilos a los que van a Ikea y comprar desde la nueva app. Nuevo servicio de paquetería desde 4 euros, en casa o en más de 2.000 puntos de recogida. Pues hasta las amigas, eh.